Una vez está ya insertada la bobina dentro de su plástico correspondiente, va a pasar con la etiqueta del cliente, nos pasa en este proceso para terminar donde ya queda totalmente empaquenada y absorbida para poder realizar la entrega al cliente. Veremos que el producto está realmente en buen estado. Aquí nos termina el producto perfectamente hecho ya para entregar al cliente. Gracias.